Photoshop, porque es muy fotográfico, también hay gente que puede hacer verdaderas obras de arte con eso, con Photoshop. ¿Es algo recomendable o es simplemente como una rama más? A ver, Photoshop es el programa estrella de edición de imagen. Y yo realmente se lo recomiendo a cualquier persona que quiera dedicarse al arte digital, incluso aunque alguien diga, no, es que yo solo quiero hacer vídeos. Que en Photoshop, bueno, te permite editar vídeos, pero si ves a alguien editando vídeos en Photoshop, llama a otra persona. ¿Ah, sí? No sabía que se podían editar vídeos. Porque al final hay una especie de obsesión porque todos los programas sepan hacerlo todo. Sí, hagan de todo, sí. Un poco a lo YouTube, que haga de todo. Eso es, y les meten algunas funciones que dices, pero por favor, a ver si además Adobe tiene unos programas maravillosos para editar vídeos. En Premiere, si no me equivoco. Sí, yo lo hago todo con After Effects, porque me permite lo mismo que el Premiere y muchas más cosas. Entonces, pues bueno, yo soy un poco economista del software y lo hago todo con After Effects porque me resulta más común. Lo que te decía, el Photoshop recomiendo a cualquiera porque es una base súper buena para entender cómo funciona la profundidad de bits, cómo funciona el color. Al final, si solo vas a hacer vídeo, vas a tener que aprender todo eso, pero con otro programa que además tiene muchísimas más cosas. Y el Photoshop ahora mismo, precisamente porque yo lo uso prácticamente a diario y además he sido profesora de Photoshop, aunque ahora mismo no lo soy. Para mí no tiene misterios, pero para alguien que empieza sí que puede ser un poco abrumador toda esa cantidad de menús y de cosas que tienes que digerir de repente. Claro que tiene muchas cosas. Yo hago lo básico, para hacer un poco miniaturas y ya está. O sea, no me saques de ahí. Eso es. También es muy interesante ver cómo trabajan otras personas, otros artistas y demás. Es muy interesante ver cómo lo usa la gente porque de una persona a otra cambia muchísimo. Y no es que una persona lo haga mal y otra mejor ni nada de eso. Sencillamente, cada uno tenemos como nuestros caminos de llegar al mismo sitio. Y los programas de diseño, la mayoría te ofrecen varias vías. Cada uno nos va a la cabeza por un lado y lo interesante es saber llegar todos al mismo sitio. Entonces, yo sí, el Photoshop lo recomiendo encarecidamente. Pero aprendedlo bien, por favor. Por favor, no os hagáis un tutorial de YouTube de cómo quitar ojos rojos y pongáis en vuestro LinkedIn técnico. Y hace Photoshop, ¿no? Por favor. Por favor. ¡Preferencias! Photoshop357. Y el canal. Sí, sí, sí.